Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos cambiar el color de piel en Roblox móvil. Es muy fácil y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, simplemente tenemos que abrir la aplicación de Roblox en nuestro dispositivo y a continuación vamos a ir justo abajo en el centro donde dice Agatar. Una vez que estamos aquí, vamos a ir arriba a la derecha donde dice Personalizar y a continuación pulsamos en Cabeza y Cuerpo, que es justo aquí. Seguidamente vamos a la derecha donde dice Piel y seleccionamos el tono de piel que queramos. Es así de fácil. Podemos ir pulsando los diferentes colores y ponerlo más o menos oscuro. Es así de simple. Simplemente vamos para atrás y como veis se guardan los cambios. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.